Cuentos para la conciencia El artista Cuentan que un pequeño vecino de un taller de escultura entró un día en el estudio del escultor y vio en él un gigantesco bloque de piedra unos meses después regresó al estudio del escultor y encontró en su lugar una preciosa figura humana Preguntó al escultor ¿Cómo sabías que dentro de aquel bloque había una figura humana? Porque la verdad es que la figura humana estaba dentro del bloque y la capacidad del artista consistió precisamente en eso en saber que la figura humana estaba dentro en quitarle al bloque de piedra todo lo que le sobraba El artista supo ver dentro lo que nadie veía La figura humana estaba dentro de él Le daba activa el ar je 진행 Adiós